Y al menos cuatro personas han resultado heridas y una docena han sido detenidas este miércoles en el centro de Atenas, a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en una nueva jornada de huelga general en Grecia, para protestar por las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno heleno. Los agentes antidisturbios han lanzado gases lacrimógenos contra los jóvenes, que les han lanzado piedras tras arrancar los adoquines de mármol de la céntrica Plaza Santigma. Frente al Parlamento. Además, los agentes han perseguido a los manifestantes por toda la plaza y las calles aledañas. Esto, según información de la policía, ya que al menos dos agentes y dos civiles han resultado heridos en las escaramuzas, mientras que 12 personas han sido detenidas. La violencia ha sido mucho menor que la registrada el pasado junio, cuando más de 100 personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y policías, siempre en la plaza Santigma.